¡Hola! Ahí va mi amorcito Hola amigos Por ahí está el enmascarado James Por aquí está mi amor Tomasito está por allí No sé si lo ven amigos Pero estamos bien abrigados Porque después de una tormenta Aquí en el estado de Michigan Viene la diversión después de una tormenta de nieve Nos estamos yendo a deslizarnos De una montaña Y pues les vamos a llevar a ustedes con nosotros Así que ¡Vámonos chicos! Y estamos aquí amigos Vamos a divertirnos un poco Y compartir con ustedes Pues lo que hacemos aquí en el norte de Michigan En el invierno Con esta nieve No siempre es aburrido Siempre le buscamos Algo de diversión Los niños sobre todo se divierten Siempre tenemos que proteger nuestros ojitos Aquí amigos con la nieve Porque hay mucha reflexión Y eso realmente te da un poco de dolor de cabeza O te afecta a los ojos Y estamos así Los chicos tienen esta máscara para la nieve No gagos, no James Tiene una protección de Para la reflexión Y este La semana pasada También había mucha nieve Y yo me pasé tres horas afuera con los niños Y mis labios se me hicieron feos amigos Se me pone así como Morado O negro Como que pierdo la circulación Y después se empieza a partir No sé si pueden ver ustedes todavía un poquito Ando pues otra vez Poniéndome bastante bálsamo Y todo eso Bueno amigos Ahora sí les dejo Que ya vamos a llegar a la montaña Y yo ya me estoy agitando A James le tocó primero Wow Oh that's too slow Here I come Step out of the way please Good luck James Okay Lift your feet up Go faster Mira la cara de Thomas Yes Oh no Oh no John eso de acá es muy divertido la verdad que al principio te da un poco de miedo y después ya te acostumbras yo la verdad que lo disfruto antes pues cuando era nueva acá me daba miedo que me iba a romper un hueso pero todo es práctica y técnica también así que vamos a continuar amigos aunque mi labio ya está aunque mis labios ya están congelados ves que no puedo hablar pero pues la diversión y la felicidad de estos chiquitines es lo que importa hemos cortado distancia amigos para que los chicos puedan hacer solitos ready daddy ahí va mi amorcito oh my gosh amor aquí mi amorcito otra vez va a bajar esta montaña él se va demasiado rápido amigos porque él es más grande ya no llegó hasta el último y tomas así se divierte y tomas así se divierte es agua muy congelada y como dicen pues que el agua congelada es bueno para detener las arrugas ojalá que realmente funcione porque ya me están saliendo patas de ganso nos vemos en casa amigos amigos aquí mi esposo cocinando la cena son cinco amor amor que hora es seis y diecisiete no si está preparando una sopa amor que sopa estás preparando esta sopa es verduras con lentils ah sopa de lentejas está preparando muy bien para tu salud no sol me gusta agregando un poco arroz café porque después de diez años con Jessica estoy mitad peruano y necesito un poco arroz y amigos acá comemos arroz casi todos los días pero tratamos de comer menos cantidad yo les voy a explicar los ingredientes que está utilizando en esta sopa mi esposo pues antes de empezar a cocinar a él le gusta tener todo listo a la mano no como yo que voy sacando de a pocos no él pone todo y empieza a picar es una sopa muy fácil no amor si absolutamente solamente chop como se dice chop se pica tu favorito verduras una persona gusta salari como se dice salari apio apio un otro zanore me gusta cebollos y amarillo ya la cebolla amarilla es un poco dulce son grandes acá no son las blancas son las amarillas eso le ha puesto uno grande y yo descubro descubrir descubrir mi favorito libro acerca dietas es eat to live y es español también este libro tiene mucho consejo y recetas típicamente sin sol porque es sí amigos y mi esposo cocina bien rico sus sopas aquí muy a su estilo porque acá en los estados unidos las sopas son muy espesas parece un guiso por eso es que yo lo agrego arroz y pues a mi esposo le gusta no amor le gusta el arroz absolutamente especialmente con un poco arroz café dentro es más grueso se hace más espeso para que le haga más espesito lo hacemos así después de esto yo necesito estudiar más español quiero comunicar mejor contigo ok amigos les voy a decir a ver que le ha puesto le ha puesto no le quiero tapar la cabeza a mi esposo le ha puesto dos zanahorias una cebolla grande amarilla le ha puesto tres tomates un zapallito italiano no amor zucchini tres champiñones y que más le has puesto amor eso es todo y una taza de tres tazas de agua le voy a poner esta pasta de tomate esta latita entera para que le de color pues una taza de lenteja y los condimentos que usa es esto de acá este chili powder esto de acá es como la páprica pero tiene un poquito de picante y esto de acá que es thyme no sé cómo se dice en español amigos voy a buscar y les dejo también este ajos en polvo pimienta y aquí una cucharada de orégano que ya lo he hecho a la olla ¿no amor? para esto un tablespoon ok y para los pepper ok un teaspoon ok dice mi esposo que estos condimentos tiene que ser una cucharada de sopa y la pimienta solamente una cucharadita de té esta sopa que mi esposo está haciendo vamos a cenar ahorita y mañana nos va a servir ya para el almuerzo ¿no amor? sí y está todas las verduras la pasta de tomate le está echando ya sus condimentos y le va a agregar también la lentejita una taza un poco más ¿cómo lo digo? sí esta receta amigos es muy deliciosa con arrocito ustedes lo pueden comer muy bien o si no quieren pues con arroz normal así y si quieren que no sea tan espeso también le agregan pues un poquito más de agua y esta parte es un poco importante comenzar con más alto y cuando el agua bubbles cuando empieza a hervir tú puedes poner más abajo un poco media ok para 45 minutos más o menos ok amigos ya está la sopa mi esposo ya va a servir así lo servimos amigos primero ponemos un poquito de arroz y luego pues le llenamos con sopita si ustedes quieren agregar sal pues le echan aquí ya en su plato ahora sí ya vamos a cenar provechito amor provechito provechito pero no 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 no